Pueblos potosinos, de nuestras organizaciones sociales, hermano presidente, bienvenido a Potosí, en esta nación capital, gracias por su presencia. Muchas gracias hermanos. ¡Javier de Potosí! Gracias hermano Mastial Ayavi, y realmente queremos también agradecer a nuestros hermanos de la prensa potosina que están presentes. Un día importante para la salud del pueblo potosino. Queremos invitar gentilmente a nuestra hermana ministra de la Presidencia, Mariela Plata, por favor que nos pueda brindar algunas palabras también al pueblo potosino en esta jornada importante para la salud. ¡Fuerza el aplauso, hermanos y hermanas, para nuestra hermana ministra, que se va a dividir también a todos ustedes! ¡Buenos días, queridas hermanas, hermanos de Potosí! ¡Imainalia Cachanqui! ¡Más fuerte, Imainalia Cachanqui! ¡Saludar a nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro hermano gobernador, a nuestro hermano ministro de Salud, a nuestro hermano presidente de la Asociación de Municipios, a nuestros hermanos asambleístas, a nuestro hermano ministro de Minería, a nuestras hermanas y hermanos diputados, diputadas, autoridades de campesinas, batolinas, indígenas, originarios, que nos acompañan aquí, a todas las hermanas militantes de nuestro instrumento político, más IPSP, a todo el pueblo potocino, muchas gracias por permitirme saludarnos, saludarnos, muy felices de estar aquí con ustedes, compartiendo esta importante gestión que se ha realizado en torno a los signos, como dice siempre el hermano presidente Luis Arce, cuando trabajamos unidos, cumpliendo con las responsabilidades que tenemos como gobierno nacional, como gobiernos departamentales y como gobiernos municipales, por un objetivo común, que es la vida y la salud de la población, vamos a avanzar en tareas tan importantes como la vacunación, y en este caso, en tareas tan importantes como el oxígeno. Muchas felicidades por esta gran gestión, hermanos gobernadores, hermanos asambleístas, hermanas y hermanos de las organizaciones sociales, estoy segura que este es el camino y que de esta manera vamos a salir adelante. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, hermana ministra, y quiero pedirles con mucho respeto, cariño y admiración a todos ustedes, hermanos, que nos visitan, organizaciones sociales, autoridades nacionales, departamentales, pueblos y su conjunto, un fuerte aplauso para el trabajo que está realizando nuestro hermano gobernador. Fuerte de aplauso, inauguración de la segunda planta del oxígeno, y escuchamos a nuestra primera autoridad política del departamento de Potosí, hermano Johnny Mamani Gutiérrez. Compañeros, compañeras de nuestro proceso de cambio, buenas tardes. Quiero agradecer siempre la presencia de nuestro compañero, hermano, presidente, Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias por visitarnos nuevamente, hermano presidente. Saludar a nuestros ministros de minería, de salud, de presidencia, quienes le acompañan a nuestro hermano presidente. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, saludar a nuestras organizaciones sociales, a la única, a las barcolinas, a las juanas, a nuestras autoridades originarias que nos acompañan el día de hoy, a nuestro presidente de la asamblea departamental por el apoyo incondicional y constante, no solo al gobernador, sino que a los habitantes del departamento de Potosí, a nuestro compañero, que a cargo con cariño le decimos, futuro, perdón, recientemente elegido como presidente de la asociación de municipios del departamento de Potosí, compañero Roberto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hermanos, es muy importante que se puedan dar soluciones, pero rápidas, a todas las necesidades y demandas de nuestros habitantes del departamento de Potosí. En este caso, es muy importante aportar al sector de salud. Venimos atravesando una pandemia muy difícil, no solamente a nivel departamental, sino que a nivel internacional. Es por eso que uno tiene que tomar acciones y decisiones rápidas. Por eso es que agradezco al presidente de la asamblea departamental por inmediatamente aceptar las modificaciones presupuestarias que se vienen ejecutando en beneficio de la asociación de nuestro querido departamento de Potosí. El día de hoy hacemos la entrega de una segunda planta medicinal de oxígeno que va a ir en beneficio de aquellos compañeros y compañeras que vienen careciendo de este mal que es el COVID-19. Sabemos muy bien, hermanos, de que no es suficiente poder equipar, implementar con insumos y recursos humanos nuestro centro COVID. Compañeros, yo quiero aprovechar los medios de comunicación para poder siempre pedirles que podamos nosotros respetar los protocolos de bioseguridad, poder continuar usando los guardijos, los distanciamientos que tiene que haber de persona a persona. La solución, compañeros, es romper esta cadena de contagios. La solución no es poder recibir mayor cantidad de pacientes. Y eso necesariamente depende de cada uno de nosotros. Pero, compañeros, también uno tiene que ser muy agradecido en la vida. Es por eso que yo, presidente, quiero agradecerle, compañero ministro. Nos dicen hoy día que están llegando más de 300 contratos para poder atender el COVID. Es un requerimiento y una demanda no solamente de Potosí, sino que de nuestros 41 municipios. Ustedes saben, mis hermanos, apenas ha faltado medicamentos en el centro COVID. Aquí hemos visitado a nuestro ministro y al día siguiente estaban los medicamentos acá. Gracias por los medicamentos, compañero presidente, compañero ministro. Ahora se van a sumar al equipo de trabajo de curso humano, que es muy importante. La gobernación, compañero presidente, está asignando más de 60 millones, más de 60 millones de bolivianos para poder afrontar a esta pandemia del COVID-19. Y si es necesario, mis hermanos, nosotros vamos a continuar aumentando recursos humanos, recursos económicos, humanos, medicamentos, equipamiento, en favor de cada uno de ustedes. Reitero, compañeros, pero el equipar no soluciona los problemas que podemos tener, sobre todo en esta pandemia. Reitero, cada uno, dependerá de cada uno de nosotros para poder sobresalir de esta crisis sanitaria que venimos atravesando. Además, sabemos del enorme sacrificio que ustedes vienen realizando, porque también venimos atravesando una crisis económica. Pero ahí tenemos nosotros planes de contingencia que oportunamente también les vamos a dar a conocer. Presidente, compañeros ministros, ministras, muchas gracias por el apoyo del departamento de Potosí. Gracias por acompañarnos. Y estamos muy seguros que de la mano de nuestras autoridades, del gobierno central, vamos a concretizar muchos proyectos que tenemos anhelados en cargo del Hospital de Cercer Miguel, nuestro aeropuerto internacional, la fábrica de cemento, solamente por nombrar algunos, que es el conocimiento de toda la sociedad potosina. Presidente, nuevamente, muchas gracias a nombre de todos y todas las fabricantes del departamento de Potosí. Muchas gracias, compañeros. Queridos hermanos, hermanas, y antes de escuchar a nuestro hermano presidente Lucho Barce, con mucho cariño, el pueblo boliviano, donde lo mira, donde lo ve, siempre el cariño, la admiración y sobre todo el apoyo constante en esta asesión del gobierno. Nuestras hermanas de la provincia Cinta también están con nosotros, hermanas, bienvenidas, provincia Tomás Rías, nuestro flamante ejecutivo y también el hermano Marco Surumi de la provincia Carianca. Hermanos, felicidades, flamante ejecutivo también de la provincia Carianca. Hermanos y hermanas, fuerte el aplauso. Bueno, escuchamos en esta inauguración de la segunda planta, sí, segunda planta de oxígeno medicinal para el pueblo potosino, a nuestro hermano Luis Alce, nuestro hermano presidente del Estado Nacional de Bolivia. Muchas gracias, buenas tardes, hermanas, hermanos, aquí en Potosí. Muy contento de estar una vez más en tierras potosinas. Quiero saludar a nuestro hermano Jolín Amán, el gobernador del departamento de Potosí. Saludar también a nuestro hermano Marcial Ayali, presidente de la Asamblea Departamental de Potosí. Saludar también a nuestros ministros que nos acompañan, nuestro ministro de la Presidencia, nuestro ministro de Salud y Deportes, nuestro ministro de Minería y Meta Lúrgica. También saludar a nuestros hermanos asambleístas nacionales, departamentales, que nos acompañan en este tan importante evento. Saludar al hermano Roberto Sancho Morales, presidente de la Asociación de Municipios de Potosí. Saludar también al hermano Eloy Tirado, director departamental de Salud, Cedes Potosí. Saludar también al hermano Delfín Alicoma, secretario departamental de Minería y Meta Lúrgica, acá del departamento. Saludar a nuestras organizaciones sociales, a nuestra hermana Sandra Mamani, ejecutiva de la Federación Regional Sur, Bartolina Siza. A nuestro hermano Bismar Vázquez, ejecutivo de la Federación de Campesinos, Sur Potosí. Al hermano ejecutivo de la Federación de Campesinos, Sur Oeste, el hermano Pascual Mamani. Al hermano Tomás Cruz, ejecutivo de la Federación de Campesinos del Norte Potosí. A nuestros, a nuestras autoridades originarias, a nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan de diferentes municipios, provincias, del departamento, a nuestras organizaciones sociales, contentos de estar acompañando a nuestro hermano gobernador, que está demostrando que nosotros, del instrumento político del MASI-PSP, hemos venido a la presidencia, a la gobernación, para trabajar por el pueblo. Sin duda que la salud es un tema muy importante para nuestro gobierno. Lo hemos demostrado, proporcionando gratuitamente pruebas antígenos nasales, vacunas para todo el país, para todos los municipios. Y el tema del oxígeno ha sido un problema que hemos enfrentado en todo el país. Hoy estamos importando oxígeno para poder enfrentar en varios departamentos la necesidad imperiosa de contar con este elemento. Para la atención, para la atención, justamente, de todos nuestros enfermos de coronavirus en todo el país. Pero esa importación no puede ser para toda la vida, hermanos. Aquí tenemos que empezar a producir nuestro propio oxígeno, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Hemos coincidido con nuestro hermano Poncho Blanco. Vinimos con nuestros ministros a inaugurar nuestra planta de producción de dos toneladas de oxígeno líquido en Carachipampa, que va a ser muy importante para no solamente el departamento, sino también para las regiones de Chukisaca y Tarija. Y aquí venimos acompañando a nuestro hermano Poncho Blanco a inaugurar este centro COVID-19 ahora ya con su planta de generación propia de oxígeno. ¡Felicidades, hermanos potosinos! Felicitar a nuestro hermano Poncho Blanco por estar trabajando por el pueblo, por preocuparse por la salud del pueblo potosino. Y venimos a decirle también desde la paz a nuestro hermano Poncho Blanco, que no está solo. Aquí está su gobierno nacional para apoyarlo en su gestión, hermanos. Hay muchas necesidades todavía que hacer. Esta es una de ellas. Si vencemos el problema del coronavirus, vamos a poder mejorar rápidamente la economía del país, vamos a poder mejorar el sistema educativo y todo lo que reviene a la educación, y vamos a estar en mejores condiciones. Es prioritario, sin duda, vencer este problema. Y por eso felicitamos que se preocupe nuestro hermano gobernador del departamento de Potosí por garantizar la generación de oxígeno acá en este hospital COVID. Y también decirle que, por supuesto, la planta que estamos inaugurando hoy de producción de oxígeno líquido, hoy solamente líquido, pero estamos invirtiendo algunos recursos más para también producir oxígeno gaseoso y también podamos aportar en mayor medida al satisfacer esta demanda. Por lo tanto, Potosí y nuestra Carachipampa, junto con todo lo que se está haciendo acá desde la gobernación, va a ser significativo para poder enfrentar y vencer el problema de la pandemia en nuestro país. Por eso venimos muy contentos, acompañados a nuestro gobernador, que invertió su platita, ¿no? Hemos visto cuánto invertido, está nada más invirtiendo buena platita a nuestro gobernador, ¿no? ¿No? Siete millones y medio de bolivianos está invirtiendo en proporcionar en dos plantas, ¿no? En dos módulos, este oxígeno que se suministra directamente allá en las camas donde están siendo atendidos los enfermos de coronavirus. Es una forma también de poder reemplazar estos tubos y hacerlo mucho más práctico sin inicio de oxígeno a quienes lo necesitan. Y por supuesto que eso es aplaudido, es bien visto desde el gobierno nacional. Por lo tanto, hermanos y hermanos, muy contentos de estar acompañándole a nuestro gobernador, a todo el presidente de la asamblea, a todos en este momento tan importante para Potosí. Y nuevamente decir en la planta de Carachitapa también funciona, hay oxígeno para el departamento de Potosí, y hay que pensar todavía en incrementar aún más, hermanos y hermanos. Por eso decimos, ¡Que viva Potosí! ¡Que viva nuestro gobernador! ¡Que viva nuestra asamblea departamental! ¡Que viva el Estado Plinacional de Bolivia! ¡Muchas gracias, hermanos y hermanos! ¡Que viva el Corte! ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Que viva Bolivia! Les invitamos, hermano presidente, hermano gobernador, hermano presidente de la asamblea legislativa, autoridades nacionales y parlamentares, al recorrido de la nueva planta. A partir de hoy, Potosí cuenta con la segunda planta de químico para el pueblo, de químico para la salud de las propuestas de Potosí. ¡Que viva los bravos sonidos y leursalts! ¡Que viva el Corte! ¡Suscríbete al que nozewales extraordinario! ¡Cheva el Corte! ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Carbonato! ¡ oloramos con nuestra canción! ¡Ah! ¡A la doble tribunal! ¡Lebramos sin igual! ¡A los olivares! ¡Y a la tierra de prostituarias! Y a la tierra de los tribunales Que es la linda patria mía, que es la linda patria mía Sos mi suelo querido y preferido Yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Hoy que linda patria hermosa Que es la linda patria mía, que es la linda patria mía Sos mi suelo querido y preferido Yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Hoy que linda patria hermosa Por dos y no cariño, son mejor comandad Por dos y no cariño, que es la linda patria mía Te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Hoy que linda patria mía, que es la linda patria mía Sos mi suelo querido y preferido Yo te quiero y me muero, yo te quiero y me muero Hoy que linda patria hermosa Y el rinda patria hermosa Gracias por ver el video.